¿Qué es la biodescodificación o su prima hermana la bioneuroemoción? Es una metodología de trabajo que busca encontrar cuál es el código inconsciente que hay detrás de un síntoma, de un comportamiento o de una manera limitada de pensar. ¿Qué es descodificar? Es descubrir cuáles son esas improntas que quedaron grabadas en tu cerebro, que te están haciendo vivir una experiencia limitada. Por lo general estas improntas fueron grabadas en tus primeros 10 años de vida porque tenías un objetivo, que era la supervivencia. Una vez que encontramos tu código inconsciente, lo codificamos haciéndolo consciente y dándole un nuevo significado para llevarte a la sanación física o a generar nuevos modelos mentales que te acerquen a la vida que querés diseñar. ¿Cuánto dura el proceso de biodescodificación? Hay personas que en una sola sesión logran comprender y transformar sus patrones y hay otras personas que necesitan tres sesiones. Esto depende exclusivamente de vos. Vos podés transformar tu vida aprendiendo a decodificar la información inconsciente que atesora tu mente.